Esta bebida es para cualquier temporada, pero te va a gustar para estos días de frío. Vas a necesitar un litro de leche de tu preferencia, 4 mazapanes y fécula de maíz o maicena para los compas. Pones toda la leche en la licuadora, yo usé leche deslactosada y esta leche es más ligera que la regular, por lo que no me va a quedar tan espeso. Después le pones los 4 mazapanes, yo usé mazapanes de los grandes, y estos mismos le van a aportar bastante dulzor. Te recomiendo que no le vayas a poner azúcar extra, mejor ya en cada taza le puedes poner el dulce extra que quieras. Después le pones 3 cucharadas soperas de maicena, no muy llenas, pero tampoco seas codo. Si quieres tu atole súper espeso, puedes ponerle una cuarta cucharada. Recuerda que las cucharas soperas son las cucharas grandes que usas para comer. Luego mueles todo y que quede bien mezclado. Vacía todo el líquido en una olla, pero con cuidadito para que no te salpique como a mí. Luego le prendes la lumbre a fuego alto y lo dejas ahí hasta que suelte el hervor. Después de eso le bajas la flama. Después tienes que moverle constantemente y le apagas cuando tu atole esté espeso. Para mi gusto ya es suficiente dulce por cada taza, pero cuando lo sirvas, si quieres también puedes presentarlo con un poco de polvo de mazapán encima. Pero para eso necesitarás un mazapán extra. Después viene el respectivo traguito para ver si jala la receta. Y pues nomás para confirmar, sí jalo machín. Espero que te guste la receta, síguenos, danos like y comparte.